Te odio, Fernanda de las Casas. Por tu culpa perdí a mi chamaquita. Van a enchuque. ¡Ah, ah! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que... ¡Ah, suque! El abuelo está congelado, eh. Parece un chupete. Viejito, ¿todo bien con tu abuelo? Lo escuché quejándose. ¡Estoy bien! Viejas, yo creo que no voy a poder dormir ahí con el abuelo, ¿ah? ¿Pero por qué, Joel? Si tienes el primer piso del camarote y... No, 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 no lo digo por la cama. Lo digo porque... Mamá, no hace frío, ¿ah? ¡Ay, Joel! Bueno, el Joel tiene razón. Es verdad. Porque de que se muere, se muere. Bueno, yo lo digo por experiencia. No creo que pase de esta noche. ¡Estoy escuchando! Por favor, hable más despacio. Sí, sí. Tienes razón, Charito. Pero para hacerte franco, tenemos que ir haciendo los preparativos, ¿eh? Sí. Bueno, está bien. Tienen razón. Pero que no se dé cuenta. No te preocupes, Charito. Nosotros somos recontra caletas. A ver, abuelo, una fotito. Una picture, pe. Pero no, pero sonríe, pe, abuelo. Sonríe, para que parezca vivo también. A ver, a ver. ¿Qué tal este marquito, ah? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, ah? ¿Qué, ah? Sí, sí. Perfecto. A ver, dale. El don Alejo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me dice su fecha de nacimiento, por favor? Eh... 18 de enero de 1932. 32. Perjuento. Ahí está. Las fechas de mañana ya le tengo. Y ahora... Su nombre completo, por favor. Mariano Alejandro Flores Tobar. Momentito. Mejor escríbale usted mismo, ¿ya? Si fuera tan amable. Sí, sí. Acá aquí. No, mejor con laje, no le va a echar mal. Sí. Ahí está. Y después acá tiene nada. Le hacemos bien, mamá. Bien. Vamos. Ahí. Vamos a ver cómo andamos de medir. Todo ha quedado perfecto. ¿No crees que estamos exagerando? No, papito. No podemos estar en correteaderas mañana. Porque de que se muere, se muere. Sí, mejor con tiempo. ¿Por qué tantas flores? Ay, ¿por qué nos gustan las flores? ¿Queremos convertir el patio en un jardín? Parecen flores de muertos. No, no. Para absolutamente nada. Así las venden ahora. Ajá. Buenos días. A ver, a ver. Hora del aseo. Don Alejo. No se me haga el dormidito. Relaje, relaje. A ver. La, 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 la. A ver, hazlo. Acógelo en tu gloria, señor. ¿Qué pasa, Teresita? El remolón de Alejo no quiere despertarse. Yo tengo mecanismos muy eficientes para despertar a los remolones. El señor Alejo está durmiendo. Pero para siempre. ¿Cómo que para siempre? Si está durmiendo para siempre, ¿quieres decir? Sí. Tenemos que ser fuertes. El señor Alejo nos tomó la delantera, papito. Pero si yo lo dejé muy bien anoche. Teresita. Antes de dar la mala noticia hay que estar muy seguros. Mi abuelita, que en paz descanse. Tenía una prueba infalible. Para saber si un difunto era en verdad difunto o no. A ver, pásame un espejito. ¿Qué pasa? Si se empaña, quiere decir que está vivo. Y si no, quiere decir que se cruzó a la otra vereda. Cruzó la línea. Y ahora, ¿quién se lo dice a la Charo? ¡Familia! Familia. La tragedia embarga una vez más a nuestra familia. Estiró la pata el viejo de la fingidaza. Más respeto con el muerteto. Bastante adorado. Que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Jaime. 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 Siento, criatura. Cuando Charo se entere... Si quieren yo le digo. ¡No! ¡No! Parece dormidito. Así es la muerte, hijita. Mi palomita ni siquiera parecía difunta. Pero ese es porque era bruja y había hecho pacto con el diablo. Cuidado con tus palabras, Tito. Oye, ni fregando la van a velar aquí, ¿ah? Después su alma se queda penando, arrastrando las cadenas. No, no. ¿Y dónde lo vamos a velar, pues? Yo sugiero hablar con el padre Manuel para hacer uso del velatorio de la parroquia. Bien, por favor, hermano. Sí. No mires, criatura. Tú todavía eres muy niño para estar cara a cara a la muerte. Pero si en la televisión veo muertos todo el tiempo, tía. Hermano, tú eres su ex. Es cierto. Como ex te corresponde a ti darle la mala noticia. No, yo, yo paso. Se me partiría el corazón. Tere, tú eres su amiga y confidente, ¿no? Es verdad, en asuntos del amor. Pero yo ya me retiré de ese rubro. Y la verdad, soy muy mala dando malas noticias. Papito, hazlo tú. Hijita, a mí se me quebraría la voz de la pena. ¿Por qué se hacen paltas? Yo se lo digo. ¡No! Pero ustedes me conocen. Yo soy directa. Sin anestesia, sí, sin nada. Voy y le digo, fingí. Tu padre pasó a mejor vida al otro barrio. Se fue a la vano y no vuelve más. Se nos fue. Ahora también, si quieren, puedo agregarles unas lagrimitas, ¿no? Es decir, Charito, lo siento. Tu papá pasó a mejor vida. Esa es la que menos me gusta. Me gusta más la primera. Aguas, aguas, aguas. Ya, y menos mal puede decirle a Miguelín. Hace todo lo que pensaba en su cara. No creo que le importe mucho, mami. ¿Y esas caras? Es mejor que lo sepa de una vez. ¿Saber qué? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Charito, todos estamos muy consternados por... ¿Por qué, Charo? No has preparado el desayuno. Y nos morimos de hambre. Sí, sí. Te hubieras adelantado poniendo a hervir el agua, aunque sea. Ya, está bien. Yo te voy a decir lo que estos pezoñitos no se atreven a decir. Corina, por favor. Él, tranquilo, suavecito, se la voy a lanzar. Con fe, con fe. Fingy, Grace, les tenemos algo que decir. Ya está el desayuno. Tengo hambre. Papito, ¿qué haces levantado? Yo te voy a preparar el desayuno y te lo llevo a la cama. Vamos, yo te paro. No, yo te voy a comer en la mesa. Lo ayudamos, lo ayudamos. Yo voy a prepararlo a la mesa. Ven, ven. Ven, ven, ven. Pero no, ¿qué está volviendo? Juan, cuídate. Yo pensé que mi método era infalible. A ver. Por acá, Alejín. Esta ha sido una advertencia. La próxima sí se nos va.